Pues que paso canijos Que vamos a estar En directo de ¿Cómo se llama este wey? Esto idiota ya tiraste la lista Wey ¿Cómo se llama? Para irme Se llama Esi Vamos a estar en su canal Haciendo un stream Jugando Patapondos Online Un pinche online Ahí para que vayan a verlo Nos vayan a ver jugar Vamos a estar haciendo niveles Y si quieren que haga este wey un tutorial De Patapondos Online ¿Cómo que no? Dale lo que quieren Dale lo que quieren Dale Si quieren que este wey haga un pinche video así Dale like Dale like y vaya del stream Va a estar en la descripción del canal Y activa la campanita Para que se den cuenta Si no como Dale ya me voy Ahí se ven Los quiero ver en el stream weyes Dale di algo Ya es todo Ya es todo Ya no Ya wey Ya Que vayan Ahí me salió tu voz wey Ahí nos vemos Ahí nos vemos pues Chao Adiós 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 Gracias.